saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo bueno ahora relacionado con transformers y ahora a continuación les voy a presentar cómo ha sido la presentación en una feria de juguetes de chater de transformers fumblebee para la línea estudio series y bueno aquí podemos ver a chater a esta personaje esta robot femenina está de séptico femenina de transformers bumblebee y bueno ahí podemos verla en esta imagen en modo vehículo y también arriba en modo robot bueno aquí está exclusivamente en modo vehículo y bueno esas son esas son las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao